Me encantó la presentación, muy implicados, muy sensual, excelente canción, el vestuario. ¿Cómo resolvieron los problemas? Porque hubo, no se dieron cuenta ustedes, pero uno de los maniquís no alcanzó a ponerse en el lugar y yo tenía mucha preocupación, al igual que el coach que lo vi por ahí atrás. Y ella lo resolvió de una manera muy sutil, muy bien, muy limpio, no se notó absolutamente nada. Era muy simpático ver al coach Nelson del otro lado, haciendo toda la coreografía, dándoles ánimos. Fue muy, muy, muy bonito, chicos, lo que hicieron, me encantó muchísimo. Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Gracias, Mario. Vamos a ir a la calificación, por favor, ¿cuánto le pone, Mario? Señores, tenemos hasta ahora 19 puntos más el voto secreto, 8 de Mario, muy bien, ¿eh? Chicos, 27, altísimo más el voto secreto. No, la selfie de la suerte, por favor, mira qué linda está. Ahí está genial, ¿eh? Y yo, Quique. Un segundito para...